Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Tenemos este video pendiente, ¿sí? Donde vamos a fabricar un torno. Madera. En este caso voy a usar aglomerado porque era una madera que ya tenía. Pueden usar cualquiera, ¿sí? Las rueditas de los rollers, ¿sí? Alguno tiene algún roller que no usa. Vamos a quitar los rulemanes que están en el centro y nos vamos a quedar con estos tres rulemanes, ¿sí? Solamente vamos a usar tres rulemanes. Unos clavitos, unas arandelas, un tornillito, importante que en esta parte no tenga rosca, dos tuerquitas, otra arandela más grande y los dos pedazos de madera. Y con este vamos a hacer las patitas. Este va a ser uno de los primeros videos de torno porque vamos a hacer varios y distintas formas de hacerlo para que se te haga fácil. Y cada uno haga el que más le parece, ¿sí? El que le quede más conveniente. Son ideas que les voy a poner en práctica con los videitos de torno para los arbolitos, ¿sí? Así que vamos a empezar con este y voy a hacer todo el paso a paso para que veas cómo queda terminado. Con la madera más chiquitita lo que vamos a hacer es marcar un círculo. En este caso voy a usar este balde que está acá, ¿sí? Y marcarlo. Marcarlo para poder cortar toda la vuelta, ¿sí? Con una caladora. Quien tiene una caladora va a cortar todo un círculo. Es fácil cortarlo, ¿sí? Así que con paciencia lo vamos a cortar. Ahí lo tenemos. Es importante luego marcar el centro, ¿sí? Necesitamos marcar el centro de nuestro tornito porque ahí vamos a hacer un agujero también. Y aquí vamos a hacer un agujero también. Muy bien. Ya tenemos cortadito, ¿sí? El círculo de nuestro plato hecho del agujero para que pase nuestro tornillo, ¿sí? Como les comenté antes que es importante que no tenga rosca en esta parte. Y tenemos la base, la base nuestra con el agujero también, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es esta parte, ¿sí? De la cabeza tiene que quedar prácticamente al ras de nuestra madera. Entonces vamos a ayudarnos con un cúter y simplemente vamos a hacer esto. Vamos a comer un poquito el borde de la madera. Lo puedes hacer esto o puedes pasar una mecha de un diámetro más grande, ¿sí? Para hacer un fresadito. Yo en este caso no tengo una mecha más gruesa que esto. Pero lo hacemos con el cúter, ¿sí? Y vamos quitando todo este bordecito. Esto se pase muy bien con esta madera. Puede ser fibrofácil, que es el MDF. Podés usar la madera que quieras, ¿sí? Ahí está un poquito bien. Podemos seguir haciéndolo hasta que nos quede al ras, ¿sí? Yo voy a ver si lo sigo pelando un poquito más para que quede más hundido ese tornillo. Bien, ahora lo que voy a hacer a continuación es poner el tornillo, ¿sí? Una vez que lo he tratado de pasar lo que quede menos sobresaliente posible. Simplemente vamos a pasar por el otro agujero, ¿sí? Y esto nos va a quedar así. Y ahora vamos a poner nuestra arandela y las dos tuerquitas, ¿sí? Una tuerca que hace de contratuerca, ¿sí? Pero vamos a ver qué vamos a hacer ahora. Esto está muy largo. Entonces yo tengo que cortarlo. Si pueden conseguir un tornillo que tenga el espesor de las dos maderas, ¿sí? En este caso, eso sería genial. Yo no lo tenía, así que lo voy a cortar con la amoladora para que me quede más cortito. Luego irán las patitas, ¿sí? Que las patitas me van a quedar ya prácticamente a la medida que necesito. Esto lo podemos usar. Si ven así, nos queda como un plato, ¿sí? Sería una opción fácil. Pero cuando le ponemos peso acá arriba, lógicamente esto no va a girar. Entonces, voy a cortar esto. Así me queda a la medida que necesito. Bien, ya tengo mi tornillito cortado a la medida que necesitaba. Así que ahora lo que voy a hacer es ponerle las patitas. Vamos a agarrar estas cuatro que corté, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer más prolijito. Eso no hay ningún problema. Así que yo me voy a poner a clavarle las patitas a esta base del torno. Bien, ahora vamos a probar, ¿sí? Cómo queda la altura del tornillo que acabo de cortar. Pasado por acá. Con la arandela y con sus tuercas. ¿Sí? ¿Por qué dos tuercas? Porque necesitamos una contratuerca para que esto no se afloje, ¿sí? Vamos a tratar de enroscar esto acá. Que a veces cuando cortamos con la amoladora se complica para que vuelva a agarrar la rosca. Siempre hay que cortar dejando el tornillo puesto, ¿sí? No he calculado la contratuerca, pero eso no importa, ¿sí? De última le ponemos un poquito de pegamento a la tuerca para que eso no se afloje. Tenemos nuestra patita, nuestro torno. Esto sí gira, gira sin ningún problema. Lo más probable es que se nos empiece a aflojar la rosca. Pero si la pegamos no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros le asentamos peso, acá no nos va a girar, ¿sí? Ya tenemos nuestra patita, no va a tocar el tornillo con la mesa y lo tenemos acá. No sirve para apoyar alguna herramienta al costado. Entonces, acá es donde vamos a ponerle ahora los rulemanes, ¿sí? Los rulemanes que te había comentado. Vamos a poner estos tres rulemanes. Así que voy a desenroscar para clavar los rulemanes. Bien, ahora los rulemanes los vamos a poner de la siguiente manera. Tenemos estos rulemancitos y los vamos a poner de costado, ¿sí? De costado. Vamos a calcular que este diámetro nos quede pegadito al borde. Ahí, que nos quede al borde, ¿ves? Esto me tiene que quedar al borde para que me queden todos iguales. Entonces, voy a usar un clavito y una arandela. Simplemente esto, ni siquiera un tornillo. Vamos a ponerlo bien al borde. Vamos a calcularle que nos quede bien al borde. Y vamos a poner el clavito acá, ¿sí? Vamos a tenerlo. Y vamos a clavarlo. Esto es sencillo, ¿sí? No se martillen los dedos, pero clávenlo. Vamos a clavar este. Y a medida que lo vamos a ir clavando, vamos a apretarlo. Y que esta parte nos quede al borde de la madera. Entonces, todos nos van a quedar iguales. Yo los voy a ir clavando y los voy a ir acomodando. ¿Cómo vamos a hacer con los otros? Nosotros vamos a calcular y formar un triángulo, ¿sí? Y clavarlo de la misma manera. Y que los bordecitos nos queden para el lado de afuera, ¿sí? Así que vamos a seguir con eso. Una vez que tenemos los tres clavaditos, ¿sí? Con los bordes, van a ver que esto gira muy fácil, muy fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque está montado sobre un problema. Pero, ¿qué pasa? Se me va para todos lados. Podemos usarlo así, si queremos, si tenemos ganas. Pero ahora lo vamos a montar. Y vamos a montarlo en nuestra estructura, ¿sí? En nuestra base. Entonces, tenemos esto clavadito con unos clavitos. Lo más fácil imposible. Queda muy bonito. Pasamos esto acá. Y como ves, esto ya va a girar en un eje. Ahora, damos vuelta. Ponemos nuestra arandela. Que podemos usar una arandela más finita, si queremos. Y vamos a poner nuestro tornillo, ¿sí? Lo vamos a apretar apenita, ¿sí? Y vamos a ver que esto ahora va a girar como nuestro tornito, ¿sí? Acá tenemos nuestro torno. Esto habría que dejar el tornillo un poquitito más largo. Yo lo dejé muy cortito. ¿Por qué pongo la arandela? Esta arandela es muy gruesa. Yo tendría que buscar una arandela un poquito más finita. Pero eran las cosas que tenía a mano para mostrarles a ustedes un poquito, ¿sí? Y van a ver cómo el torno gira tranquila y libremente. Vamos a mostrar con una plantita arriba para ver cómo gira. Hemos terminado el tornito, ¿viste? Que es fácil. En tres sencillos pasos lo hicimos, ¿sí? Queda bien. Hasta puedo pasar música. Vamos a buscar esta higuerita que tengo acá. Y vamos a acomodarla, ¿sí? Vamos a ubicarla. Ahí. Y vamos a ver cómo la podemos girar. Mire. Sencillamente así de esta forma, ¿sí? Y acá la podemos trabajar. Podemos correrlo, desplazarlo. Tenemos... Bueno, ahora tengo el cúter este. Pero podemos poner las herramientas acá. Ir girando, ir trabajando nuestra plantita, ¿sí? Es un tornito bastante sencillo. ¿Qué pasa? El aglomerado si cae agua se hincha y se pone fea la madera. Podés pintarlo con sintético, darle el colorcito que vos quieras. Y no va a haber ningún problema. Va a aguantar muy bien. Y si no, podés usar otra madera. Este es uno de los tantos tornos que hay formas de hacerlo. Bueno, este es uno. Después vamos a hacer otro con un rulemán en el centro. Con un buje, con un eje. Vamos a seguir haciendo más. Por ahí un poquito más complicado. Pero lo vamos a ir haciendo. Así que espero que les haya gustado el tornito del canal. Sí, acá está. Gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos en el próximo.